No habrá aumento en el cobro de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Santiago Iscuintla, ya que el 2010 podría ser un año difícil en cuestión económica. Así lo manifestó el alcalde de ese municipio, Sergio González García, quien además señaló que en esos tiempos de austeridad, el gobierno debe enfocarse a ahorrar en su presupuesto a fin de proteger los ingresos de las familias. Donde la postura del presidente hasta ahorita no aumenta a ninguna tarifa que se pueda cobrar en recordación para el propio Ayuntamiento, no es la intención del presidente. Queremos quedar igual, espero que el cabildo me comprenda y que estamos en bajarnos más de lo que no hemos bajado los sueldos para tener menos gasto corriente en el Ayuntamiento para poder caminar. Que el 2009 fue muy difícil y que el 2010 viene más difícil de la federación. Por otra parte, el alcalde de Santiago Iscuintla argumentó que el 2009 fue un año en el que se tuvieron que hacer más gestiones a fin de poder consolidar obras porque el recurso que percibió el Ayuntamiento fue insuficiente. Ya ahí estamos, adoquinamos una gran parte, arreglamos unas calles con pavimento, lo que era un sueño de una zona, de unas colonias que no tenían drenaje, ya se está terminando la primera etapa y vamos por la segunda para terminar todo lo que es la cabecera de Santiago. Hay muchísima obra, las delegaciones que hicimos en las haciendas, la de Villajuares que ya se terminó, la de Yau que se está haciendo, la de Villidalgo que la ampliamos, entonces hay muchísima obra. Para finalizar, González García comentó que para iniciar con el pie derecho el 2010, el Ayuntamiento de Santiago se planteó la meta de liquidar el préstamo que solicitó al Gobierno del Estado para el pago de aguinaldo, el cual ascendió a 15 millones de pesos. Nosotros tenemos contemplado, de acuerdo a la prorrogación que traemos en mayo, tener que pagar estos 15 millones de pesos para poder caminar más de su hogado. Con imágenes de Rubén Martínez, Candy Cervantes, Enevisión.